Arce, ahí lo tiene usted en primer plano, el orgullo de Tijuana, dicen los aficionados de la localidad. Lo de los mochis, dicen que alguna vez por ahí pasó Roby y lo llevó a la consagración. Estamos esperando el comienzo del último round de la pelea, las diferencias son claras, ¿no, Jess? Muchísimas, muy grande. Nuestra tarjeta extraoficial, tenemos seis puntos entrando al último episodio de este combate. Y la verdad es casi misión imposible para el campeón del mundo a menos de que pueda sorprender al mundo con un golpe que pueda definir este combate. Pero da la impresión que no puede. Aquí está listo para salir a combatir en el último round en mexicano, también Córdoba. La campana marca el comienzo de los tres últimos minutos. El primero en arrancar con la izquierda en punta, cruzando luego la derecha, escociarse. Ahí va, una izquierda en forma de gancho por intermedio de Córdoba. Buscaba la zona hepática de su rival, no podía ser claro. Ahí va Arce, cruzando la derecha arriba. Se mueve Córdoba, pero no lo suficiente como para poder superar la andanada de golpes de Arce. Que tiró mucho más, por eso colocó mucho más. Y este punto está con táctica más bien defensiva. Arce quiere cuidarse, quiere estar seguro de que aquí no haya ningún disgusto en estos últimos tres minutos. Porque tanto él como su esquina tienen que reconocer que tienen una amplia ventaja en los puntos y tienen el título casi asegurado. Sí señor, se la juega de cualquier manera el mexicano. No se ha quedado con los brazos que estamos especulando. Ha ido arriba a no dejar crecer al campeón. A Juan Domingo Córdoba, que está realmente imposibilitado de marcar el ritmo que él tiene en la pelea. Por lo menos, encontró la distancia. Ahí se mete el santiagueño. Nada puede hacer. Camina Arce, sale. Toca con izquierda en llave. Y va cambiando permanentemente de ángulo. Lo va a perseguir de manera sostenida ahora Juan Domingo Córdoba. Tiene una muy buena derecha el argentino sobre la cara de su rival. Otra izquierda dura ahora por parte de Arce. Y el público comienza ya a saludar la actuación del mexicano. Con un cerrado aplauso y con el aliento de México, México. Y si se puede, todo el mundo saludando a este joven de 19 años que salvo un fallo equivocado, ya tiene en su bolsillo el título mundial mini mosca de la OMB. A parte de que está fresquecito, ustedes le vieron ahí el primer plano de la cara. Claro, son los 19 años, una condición física extraordinaria. Vino más que bien preparado para este combate. Estratégicamente planteó el tipo de pelea que tenía que hacer. Ejecutó las órdenes a la perfección. Y solo ahora tiene una pequeña cortada al lado del ojo derecho. A consecuencia de un choque de cabeza. Aquí lo va a buscar Córdoba, a ver si puede. Tiene una izquierda en forma de gancho. Pega mal Córdoba, está mal parado. Está desesperado, impotente, vean si no. El 1-2 trabajando mucho más ordenadamente Arce. Gran final para el mexicano. Va a castigar con una izquierda en la zona baja. Otra izquierda en forma de gancho. Una derecha en áperca. Todo favorable Arce. Dueño y protagonista de los últimos segundos. De una pelea en la cual se siente campeón del mundo. Espera Córdoba agazapado, casi resignado a su suerte. Aquí se le acabó el título al sudamericano. El argentino pone coraje y nada más. Aparece impotente ante la velocidad y la diferencia de altura de José Arce. Ahí estarse pidiéndole al público que lo aplauda. Va a terminar la pelea. Castigar se maneja en combate a voluntad. Con la izquierda en punta. Terminó. Terminó, terminó, terminó la pelea por el título mundial. Y me parece que entre los mini moscas de la OMB tenemos un nuevo campeón. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Todo el mundo apuesta que hay nuevo campeón del mundo. Vamos a escuchar la palabra del anunciador con la decisión oficial de esta pelea. Ahí va, ¿eh? La puntuación de los señores jueces es la siguiente. El señor Larry Hassen dio 109, 118, favor Jorge Arce. El señor Tomás Vázquez dio 111 a 116. Y el señor Benjamín Rendón dio 111 a 119. Hay nuevo campeón, el vencedor y nuevo campeón, Jorge El Traviendo. ¡Travieso Arce! Aquí está el nuevo campeón del mundo, el travieso Arce, por decisión unánime. 8, 9, 5 puntos de diferencia. Una clara diferencia. Ahí está un viejo campeón. Sí, señor. Y José César Chávez, orgulloso, ¿no? Se lleva la victoria por amplia decisión. Obviamente, muy orgulloso de lo que vio de una gran victoria de este jovencito. Y la pelea, hay nuevo campeón y hay 10 campeonas en el mundo, en México. ¿Cómo sintió la pelea? Muy dura, pero gracias a Dios salimos adelante. Gracias a la preparación de mi manager, José Morales, al apoyo a Fernando Beltrán y a mi amigo Eric Morales, que me apoyó en toda la preparación. Y quiero darle las gracias a mi padre, a mi madre, que aquí está. Este cinturón es de ella. Aquí está la mamá de Arce, saludando al flamante campeón del mundo. Una victoria inobjetable. Un nuevo campeón entre los mismos casas de la OMB. Aquí está mi madre, a quien le dejé esa pelea. El travieso. De mi madre, José Olívarito Morales. Estamos viendo, estamos de vuelta en vivo en tan solo unos segundos. Round número 3 en la fase. Jorge Arce otra vez pone contra las cuerdas. Y se tambalea, creo, está en la loma, pero lo ha tirado Jorge Arce. Al comenzar el tercer episodio, se veía venir desde el round número 2. Arce metiendo bien los golpes, con toda protección para el colombiano Piolo. Y vaya que estaba boxeando, decíamos en el terreno que le convenía apretarlo, buscar el contacto directo y con poco espacio. Y otra vez lo hace Arce. Ya no tiene las cuerdas otra vez, pero el colombiano sale moviendo los brazos. Es lo que le conviene al colombiano. Y por lo pronto, Jorge Arce continuó atinando. Y otra vez, una derecha perfecta que lo tiene ya en la loma. Y otra vez, se agarra de las cuerdas el colombiano. Tiene problemas, la pelea la tienen que parar. El colombiano está tocado. Se acabó, se acabó. Arce ha ganado esta noche. No le vas a dar la campana. Se acabó Jorge el travieso Arce. Un knockout espectacular. Espectacular Arce. Es ya el retador oficial al campeonato de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Hoy logra un triunfo muy, pero muy bueno. Ángel Pluello, él aparecía un buen boxeador. Es un buen boxeador. Pero la verdad es que limpe tú el deseo. Y veo mucho mejor el travieso en este peso, Carlos, que incluso en la división de los mínimos. Sí, verdaderamente contundente. Estamos en vivo desde La Paz, Baja California. Volvemos con la repetición de este espléndido knockout. Le pararon la pelea al colombiano. Vaya forma de ganar del travieso. Bueno, aquí está el momento. Bueno, que tiene fuerza, que tiene poder, arrastrándose y de rodillas. Estaba fuera de combate completamente. Y Jorge Arce, bueno, retador al título inmediato en la categoría mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, es un buen boxeador, ¿eh? Es un buen boxeador. Combina mucha alegría, mucho punto honor. Es un boxeador taquillero. A la gente le gusta. Y bueno, usted lo ha podido disfrutar hoy en exclusiva aquí por Azteca América, para toda la Unión Americana. Un boxeador muy interesante como Jorge, el travieso Arce. De las, vamos a ver, se ha presentado funciones interesantes con Julio César Chávez Jr. Por supuesto, boxeador que va creciendo, aunque Arce ya es toda una realidad, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, después quizá de Marco Antonio Barrera es uno de los boxeadores que se le empieza a pegar un poquito por la calidad que tiene, ¿no? Y ahí tenemos justamente a Jorge Arce agradeciendo a la gente. Le fue también, le tocaron sus golpes. ¿Vean la nariz cómo está sangrando? ¿Tiene partido el tabico? Un combate de este motivo, combate. Y le toca describirlo a Juan Carlos Tapia. Bien, ahí está Smogger limpiando la esquina del Torito. Se ve mucho más entero Arce que el Torito. Bastante hinchado el ojo derecho del panameño, Juan Carlos. Sí, muy hinchado. Y aparte debe estar afectándole mucho más la altura al Torito. Estamos en el noveno asalto. Está dominando esta pelea claramente Arce. Aquí solo un milagro puede lograr que el Torito retenga el título. Está perdiendo. Tuvo dos asaltos extraordinarios. Quizás tres. Pero todos los demás los ha perdido. Sin embargo, ha hecho una gran presentación el Torito. Muy pocos boxeadores panameños pueden darse el lujo de decir. Hice una presentación con todos los factores en contra. Ahí le va a quitar un punto la próxima vez, le dice Smogger. Torito tiene que tirar, aunque falle, a ver si con una lo pesca. Muy mal, muy mal. Muy sentido el Torito. Y está tratando de acabar esta pelea Arce a como de lugar. Inclusive pudiera hasta pararse en el árbitro la pelea. Qué buena condición ha traído Arce. Ya el Torito está parado de milagro. Ahí se resbaló Arce. Sigue el trabajo permanente de Arce. Y ahí está el Torito como un varón. Aguantando y respondiendo. A mi criterio, los golpes a Arce le hacen más daño en el mentón que en el cuerpo. Y eso es lo que debe hacer el Torito. Sigue el dominio claro, absoluto y total por parte de Arce. Pudiera parársela incluso la pelea. A Smogger. Todo depende de la reacción del Torito. Él no deja de tirar. A veces pareciera que ya lo van a noquear y él sigue tirando. Qué valiente ha resultado el Torito. Pero definitivamente de un solo lado la pelea. Ya inclusive camina mal el Torito. Está muy sentido. Muy sentido. Cualquier momento la puede parar el árbitro. El árbitro lo está observando. Cualquier momento termina este asalto. ¡No! 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 Ya prendan las luces. Bueno, no salió a pelear el Torito y le están dando el triunfo al Travieso Arce. Es muy golpeado el Torito. Pero a pesar de la pérdida, yo creo que el Torito hizo lo mejor que pudo. Muy, muy fuerte. El Torito ha recibido mucho castigo. Debe estar muy sentido el Torito. No sé si está llorando inclusive el Torito. Bueno, ahí está. Se ganó el respeto de Arce. A mí me hubiera gustado ver esa misma pelea en un terreno como Panamá, donde no hay esa altura, no hay esas adversidades. Me hubiera gustado verla. Sin embargo, Arce, a pesar de que estuvo mal en el tercero o cuarto asalto, se recuperó y de ahí ganó todos los asaltos prácticamente. Comentario, Daniel. Bueno, primero determinar si el knockout técnico se produce al final del noveno o al inicio del décimo. No estoy seguro de que hubiese sonado la campana. No sonado la campana porque estábamos en comerciales. Muy bien. Entonces tienes que ser knockout técnico en el noveno asalto. Hay un nuevo campeón mundial interino Super Mosca, Jorge el Travieso Arce, quien ahora tendrá que pelear en diciembre con Nobuo Nachiro en Japón, que ganó esta madrugada el campeonato regular de la Asociación Mundial de Boxeo. En este momento hay tres campeones reconocidos por la AMB en la misma división. Increíble, créalo o no. Cristian Mijares, Nobuo Nachiro y Jorge el Travieso Arce. Tres campeones. Bueno, mi opinión para finalizar, Juan Carlos, es que ocurrió lo que en el papel se presumía que debía ocurrir. Una victoria de Jorge Arce por cualquiera de las vías sobre el panameño Rafael Concepción. Pero yo me quedo con el ejemplo que nos ha dado Rafael Concepción a toda la gente del boxeo en Panamá. A los periodistas, a los comentaristas, a los entrenadores, a los boxeadores, a los promotores. Eso se llama corazón y casta. Un muchacho que defendió hasta el último momento con Hidalguía su campeonato mundial interino Super Mosca. Ante un hombre que lo aventajaba en todo. En la víspera de la fiesta nacional de una de las grandes hermanas repúblicas de América Latina, como lo es México. Ante un hombre que había peleado muchas más peleas de campeonato mundial que él. Hoy el Torito Concepción ratifica que está hecho de quilates de campeón, que ha perdido una batalla pero no la guerra. Ahí lo va a saludar Jorge Arce. Sal, Jorge el Travieso Arce. Pero vaya Felipe, qué pelea estamos viendo del mexicano. Aquí cuando reiteramos la manera en que conecta con la izquierda y luego la derecha y parecía que ahí lo podría mandar a la lona. Sin embargo, supo capear el temporal, supo aguantar también ahí Vázquez. Desde luego, yo corté siguiendo de cerca, pero el intercambio de golpes era intenso en estos momentos. Parecía que en cualquier momento iba a caer Wilfredo Vázquez Jr. Pero aguantó estoico, vaya pelea. Y lo mejor, el cierre que será espectacular Felipe. Sí, ahí embravecido totalmente el Travieso Arce. Trataba de enviar a la lona al puertorriqueño. Y bueno, hace un par de semanas. Vámonos al último asalto. Señoras y señores, amigos de Golden Knockout. Pónganse cómodos porque créanme que va a ser un cierre ciclónico, un cierre huracanado. Y ahí va el Travieso Arce, tratando, tratando de acabar por la vía del knockout. Con su adversario, donde gancho de izquierda a la mandíbula del puertorriqueño. Que se da la corda a cintura. Está a punto de irse a la lona. Y el Travieso Arce está a punto de hacer la hombrada. De ganar su cuarto campeonato del mundo. Como él lo dice, fueron dos campeonatos interinos. El puertorriqueño en malas condiciones. Recargado sobre las cuerdas. Recibiendo castigo a dos manos por parte del Travieso Arce. Sacando fuerzas de travieso. Qué flaqueza. Ahí tienen malas condiciones. Al puertorriqueño que está a punto de irse a la lona. Que alguien se apiade del puertorriqueño. Y para la pelea, gana el Travieso Arce. Gana el Travieso Arce. Era una masaje en los últimos segundos. Para el puertorriqueño. Que así se va con la derrota. Y ahí está el triunfo del Travieso Arce. Que hace la hombrada a esas alturas de su carrera. Vaya cierre ciclónico huracanado. Por parte del Travieso Arce. Daniel Rentería. A los 31 años de edad. Sí, con dos títulos de interino campeón mundial. Pero como lo ha señalado también el Travieso Arce. Nadie me va a quitar. Que soy ahora cuatro veces campeón del mundo. Con esos asteriscos que tienen. Esos dos interinatos. Pero ahí está el mexicano. Y este es Wilfredo Vázquez Jr. Que dice. No entiendo qué pasó. No entiendo cómo no supe controlar. A este huracán llamado el Travieso Arce. Aquí está el desenlace Felipe. La izquierda, la derecha. Y le repetía. Sabía el Travieso que estaba en malas condiciones. Lo tenía de espaldas a las hogas. Y le estaba metiendo la izquierda y la derecha. Ahí ese izquierdazo fue básico. Fue clave para que finalmente detuvieran la pelea. Era ya un vendaval el que estaba recibiendo. Vázquez Jr. Ya no había defensa. Estaba a expensas. Estaba a merced del mexicano. Era por demás que siguiera recibiendo el castigo. Pero realmente el Travieso Arce regresó de una derrota prácticamente segura por la vía de los puntos. Por la caída en el cuarto episodio. Y de qué manera lo hizo el mexicano. Espectacular victoria de este veterano del boxeo mexicano. Del boxeo mundial. Jorge el Travieso Arce a sus 31 años de edad. Pero fíjate Daniel. Haciendo un análisis más profundo de lo que ocurrió. Nunca hubo un golpe contundente de parte del Travieso Arce. Y aquí es a lo que voy. Que fue más el acoso, el vapuleo. Fueron más los golpes, pues de alguna forma que cansaron al puertorriqueño. Al sentirse acosado por esa andanada de golpes, por esa lluvia de bombazos. Que a fin de cuentas no cayó a la lona. Porque no hubo un golpe muy contundente. Sino fue aparatoso. Fue el Travieso Arce. Aprovechó ese momento de cansancio del puertorriqueño. Para, de alguna forma, con esa máquina de golpes que tiró. Pues impresionar de alguna forma también a los jueces. Al referee. Que finalmente también muy, con mala actuación al final. Porque no se metió a detener la contienda. Pero un golpe efectivo así que para noquear. No llegó, no pudo tirar el Travieso Arce. Un golpe definitivo que noqueara al puertorriqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!